Tampoco voy a proponer aquí fórmulas milagrosas, soluciones muy evidentes y muy fáciles para problemas muy complejos, que parece que nosotros que llevamos gobernando un tiempo nunca se nos habían ocurrido. Resulta que ahora se pueden prometer enormes prestaciones sanitarias, se puede solucionar problemas muy complejos diciendo que de repente vas a comprar hoy esta mañana 14.000 viviendas, como si todo el mundo fuera facilísimo, te las van a vender donde tú quieras, al precio que tú quieras y inmediatamente puesta toda esta serie de cosas, soluciones mágicas. Estoy hablando delante de empresarios con muchas responsabilidades y supongo que cada uno tendrá su opinión. Yo desde luego no soy capaz de hacerlas porque después no sería capaz de cumplirlas. Ojalá la política fuera tan fácil, ojalá fuera a dar una varita mágica y proponer soluciones. De repente que aparezcan todos los médicos que ahora mismo estamos buscando y no hay, pues de repente resulta que es que se pueden encontrar en tres meses y todo queda solucionado. Insisto, ojalá fuera tan fácil, pero por desgracia ni la vida ni la política son tan fáciles. Yo prefiero seguir mejorando problemas muy complejos para que al final acaben desapareciendo si es posible. Pero no tengo fórmulas mágicas del cortísimo plazo de dos o tres meses.